¿Qué signos haces, oh cisne, con tu encorvado cuello, al paso de los tristes y errantes soñadores? ¿Por qué tan silencioso de ser blanco y cervello, tiránico a las aguas e impasible a las flores? Yo te saludo ahora como en versos latinos, te saludarán taño, Publio, Ovidio, Nazón. Los mismos ruseñores cantan, los mismos trinos y en diferentes lenguas, es la misma canción. A vosotros mi lengua no debe ser extraña, ¿agarcilazo visteis? ¿Acaso alguna vez? Soy un hijo de América, soy un nieto de España, que Bedo pudo hablaros en verso en aranjuez. Cisnes, los abanicos de vuestras alas frescas, den a las frentes pálidas sus caricias más puras, y dejen vuestras blancas figuras pintorescas, de nuestras mentes tristes, las ideas oscuras. Brumas setentrionales nos llenan de tristeza. Se mueren nuestras rosas, se agostan nuestras palmas, casi no hay ilusiones para nuestras cabezas y somos los mendigos de nuestras pobres almas. Nos predican la guerra con águilas feroces, carifaltes de antaño revienen a los puños, mas no brillan la gloria de las antiguas hoces, ni hay Rodrigos, ni Jaime, ni hay Alfonsos, ni Nuños. Faltos de alimento que dan las grandes cosas, ¿qué haremos los poetas sin buscar tus lagos? A falta de laureles son muy dulces las rosas, y a falta de victorias busquemos los halagos. La América española, como la España entera, fija está en oriente de su fatal destino. Yo interrobo la y finge que al porvenir espera con la interrogación de tu cuello divino. ¿Seremos entregados a los bárbaros fieros? ¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés? ¿Ya no hay nobles hidalgos ni bravos caballeros? ¿Callaremos ahora para llorar después? He lanzado mi grito, cisnes, entre vosotros que habéis sido los fieles en la desilusión, mientras siento una fuga de americanos potros, y el estertor postrero de un caduco león, y un cisne negro dijo, la noche aluncia el día, y un blanco, la aurora es inmortal, la aurora es inmortal, oh tierra de sol, y de armonía aún guarda la esperanza de la caja de Pandora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!